Bienvenidos a su casa. ¡Qué belleza! Mucho gusto. Encantado. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto. En Ginebra, la secretaria general de la Junta, la subsecretaria, nos explicó un poquito el proceso, como usted señala. Digamos que ayuda a impulsar las reformas internas necesarias, que es una voz de afuera. Eso, eso. Y además creo yo que un país que ingresa es objeto de conservación, sentido político. Constantemente de evaluación. Claro.